Me tiene flipada este vestido. Antes me he hecho el otro color, pero quiero que apreciéis que lleva un poquito de brillo, que es que no se ve, pero súper bonito. Es la misma forma, lleva esto con el cordoncito detrás, que ahora os lo enseño, pero lo que quiero que veáis es lo enogante que queda puesto. Es todo tableado hasta abajo, talla única. Mirad, hasta la 46 o así. Genial. Y como me da toda la luz, no se aprecia, pero mirad. Este también voy a dejar el vídeo puesto en la web para que lo veáis. Luego lo añadís. Aquí lo difícil es elegir el color, porque son impresionantes. Luego la acompañáis con un complemento así, vistoso. Ya sabéis que han venido un montón de nuevos, de estos de piel, de oro, unos pendientes grandes. A ver, me parece un fondo de armario imprescindible que te salva de mil ocasiones. Te sale un evento y con esto vas súper especial. Bueno, sigo. Un besito.